Yo me oxigeneo ahora Esto te lo vas a bajar Aquí estáis cargando ¿Tú eso no? No me lo puedo creer ¿Has entrado? Yo todavía no, tío ¿Entra o no entra? Ahora, colega, ahora, tío Esto no va sincronizado, ¿eh? Bueno, tío Bueno, ¿y quién lo lleva? ¿Tú? ¿Yo? Puta mierda, tío Ya estamos muertos Ya ves, tío Yo no sé manejar esto, tío Mira, mira, mira Chavales, si os vayan a marear Tomad una pastilla o algo Porque mirad cómo voy yo Estoy mirando de lado Porque no me podéis ver el cabeto Pero esto cómo va, tío Madre mía, madre mía, madre mía Que el suelo, que el suelo Sube, 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 sube Vale, arrímate Vete, vete Ve frenando Y vete ahí, ahí, ahí Donde el bidón de ese de agua Que ahí van a salir dos Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Te he dicho que te arrimara No que te fuera directo Venga, tío Venga, tío Joder Vamos a ver Segundo intento Mientras no lo coja Madre mía Podría haber un momento Que tú pudieses cambiar Oye, no quiero que este sea el que conduzca Y el otro de mí Ese tiene el peor Claro, claro Otra vez, tío Otra vez, macho Chavales Mira, mira Mira cómo vamos Mira cómo vamos De lado a lado Mira, mira, mira Estoy viendo los bustos Mira, mira, mira Se van a cansar de ver tanto el menú, tío Vale ¿Y la das la primera o...? Ah, vale Otra vez Madre mía, tío Vamos a ver Bien Chavales Yo tampoco soy un crack en el helicóptero Pero bueno Tengo que durar seguro Vamos ahí Vamos por allá Tengo que ser para ti Espérate, espérate Todavía no Cuando lleguemos Ahora Vale Dime, dime A ver que lo ponga recto Vale A los coches Tiene... ¿Lo puede ver bien? Sí Vale Dime porque ahí van a salir, eh ¿Cómo? Vete para atrás ¿Para atrás? ¿Para adelante o...? Pate, pate, pate Que esto no es fácil, tío Ya, ya, ya Que nos estrellamos, eh Que tienen que llegar Van a salir dentro de nada, tío ¿Por qué te vas a el helicóptero? Porque se va el helicóptero Ahora, 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 ahora Ya está aquí Vale, 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 vale Levanta, levanta que nos estrellamos Da la vuelta Tío Es a lo que voy Ya está, ya está, ya está Ahora en las casas Ahora en las casas Vale, estoy descargando Estoy descargando Tranqui, tranqui Vale, vale Ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo Ahí, ahí Vale, vale Aquí, aquí, aquí No, buena pasada Buena pasada, culo, tío Esto parece un avión Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Vale, vale Vale, vale Ten cuidado Ten cuidado A esto A la casa esta Venga, venga Tú dispara ahí A saco Tío, podría tener Esto es más munición, tío Más munición o diferentes armas, tío No, te vale la EPA que tiene Pero que a mí no se le acabe tan rápido el cargador, tío Venga, muy bien, tío Muy bien De lujo, tío Ah, mira, quedan aquí Escollo, gente Cabrona Morí Muy bien, tío ¿Cómo se...? ¿Qué buen equipo hacemos? Cuando sabemos los papeles que tenemos que hacer cada uno, tío Sí No tengo que conducir yo No, están ahí, han sido atacados, ¿eh? ¿Eh? Están siendo atacados aquí Creo que no queda nadie Sí, 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 sí Quedan tres, quedan tres Dispara, dispara Míralos bien Debajo, debajo ¿Los ves? No, tío Y llevo la cámara roja, tío Debajo, debajo, debajo Es que no me puedo girar A ver, ahora Ahí, ahí, ahí ¿Lo has visto? No, tío Estoy disparando, puedo disparar Yo estoy disparando ahí entre las casas No Espérate, espérate Que me he subido mucho Espérate Aquí, es aquí No era donde me estás llevando, tío No, no, ahí no, eh Ya, ya Es detrás Uf, 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 uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Chaval, te da miedo, ¿eh? ¡Te da miedo! Bien, bien Buena, 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 buena Esta es más tarde rápido Siga, amigo, gente Al puente, al puente Vamos, vamos Menuda pasada Le estamos metiendo Vamos, vamos, que esta partida es larga, ¿eh? Venga, 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 que hago la pasada, ahí Ahí, se va pasadita, pasadita Adelante un poco Bien, 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 bien Ahí, 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 parece que le va Para después de que me ponga derecho, ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí ¿Eh? Yo le estoy atrasando a la casa de aquí a Peña No, no, pues había uno a la de la casa, tío Yo estoy disparando por disparar, ¿eh? Ahí, 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 ahí ¡Buah, que hemos ligado! ¡Gracias! Ahí, debajo, ahí, debajo, ahí, debajo, ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien no para abajo, no me gusta tía para entrete, tía para entrete, que lo estoy viendo, lo estoy viendo vale, vale, me lo tengo acá ahí, 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 ahí vale, 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 ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto dale a la vuelta, dale a la vuelta ahora lo has visto, cabrón, ya está, ya está, ya está, al ver, al ver sí, 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 voy, voy, voy vamos, vamos, vamos vale, dime va, darte la vuelta, darte la vuelta, tío ya, sea lo que voy, tío, pero es que o doy la vuelta o voy de lado y a esta altura ya no hay que morir no, tío mira, tú puedes dándole ya, ya le estaba dando venga, es que está dando huevos de cargar el misil, tío RPG, RPG, RPG no lo veo, no lo veo, no lo veo, ¿dónde? no lo hemos cargado ya lo han dado no, tío vale, vale, es que veo humo ahora por dónde salían no, no sé, tío yo estoy disparando ahí, ahí estoy sin esto hostia, hostia, hostia vale, RPG, ya lo he visto, ya lo he visto vale, muerto, muerto, muerto en la casa, en la casa, en la casa en la casa, en la casa, en la casa, ahí, 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 ahí cabrón, no te muevas, bien, bien me voy a poner detrás de ellos un momento vale, 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 vale para la casa, ahí, enfrente, tío enfrente, bien, bien vamos, menuda pasada, le hemos metido ahí ufff, jugo je, ahora, vuelta a girar a esta, aquí está bien, aquí está bien ¿seguro? si, si ya voy despacito vale, vale, ahora tiene que salir por aquí, eh, atento hostia no, no, no hostia el antiaero, tío, el antiaero vale, vale, vale vale, vale el BPM, el BPM, hay que matarlo hostia, hostia vamos, 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 tío hostia, tío, que no me recargaba, tío no, tío, gira espérate, tío jajaja, no me estrese no me estrese voy, 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 voy con el apoyo, voy con el apoyo, tío espérate, espérate, que giro vale, no lo hemos cargado, tío esto es mejor, regale balazo que con los misiles, tío toma, yo he desbloqueado y un arma muy bien, cubo, menuda pasada, le acabo un DPD ahí, ahí, ahí ufff, venga vale, vale, vale vale, vale, vale me quedo quieto, me quedo quieto, vale venga, lo pongo recto voy pasando lento aguanta, aguanta hostia, salida de cabrón, tío ya está ahora eras por aquí, eh estoy destrozando a la casa y todo ufff, chaval vale, vale, atento, eh creo que de frente ahora si ahí, ahí, ahí vale, vale sale, sale, sale por ahí ya ahora vamos por ese vamos por eso voy a recargar voy despacito, voy despacito ya, ya venga, 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 venga venga, 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 venga que se lo come todo, se lo come todo ya veis, ya veis tremendo aquí hacemos el equipo de tal vamos para adelante vamos a defender el equipo ahí viene el avión vale, 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 vale vale, vale vale, vale ¿dónde está? tío, pues ¿dónde está la madre? ya está, ya está ¿lo ves, lo ves? sí, yo lo veo que te caes no, 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 oh, el anterior el anterior vamos para allá, despacito, eh Ya está, ya está, ya está Vale, tenemos que cortarlo Bueno, señores, cierto Este aquí está, estamos ¿Ahora ha llegado algún helicóptero o algo? ¿Eh? No, no te muevas, no te muevas, tío Ahí no quiero que te apunta el camino ¿Qué no lo ves, tío? Ah, no, tío, ahí Ahí, ahí, ahí Sí, yo lo estoy viendo Ya, ya, ya Hugo, vamos de lado, tío Un camión, un camión Vale, destrozado Mira algo Un antiaéreo, me parece Ya ves, tío ¿Qué hemos eliminado? El antiaéreo Vale, perfecto, perfecto Voy a, voy a, espérate Voy a, a gira Tú como que lo follas, tío Venga, cállate, tío Aquí el que conduce soy yo Sí, pero el que está aquí disparando de puta madre Y se prenda lenta, tío Sí, 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 sí Tú no te mueves más, tío A ver, que, que Vale, destrozado Y ahora poste de encima de ellos De los nuestros Ya está Creo que no estoy cagando todavía No, como estoy dejando el suelo, tío A ver, tú, tío Pate, 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 pate Voy a girar, voy a girar Ahí, ahí No, chavales Que ya nos queda poco Venga Aquí el Menda El helicóptero ¿Son buenos? Sí, sí Vamos Y, y que lo vamos a tener ya Vamos Bueno, destroza la casita Bueno, bueno, bueno Que ya lo tenemos Que se van a subir Todos Todos Ah, no, no, no Vamos, chavales Aquí el Menda Igual que no te estrelles, tío Voy a hacer una maniobra De esta agresiva ¡Guau! Y nada, chavales Espero que te haya gustado Este, esta misión ¿Vale? ¿Eh? ¿Has visto el resultado, no? Manejando yo el helicóptero, ¿no? Como al principio Aquí el Mr. Durán ¿Eh? Durán Ya lo he visto Y nada, eso Lo dicho Si te ha gustado Comentar Dejar un like Si queréis Y se agradece muchísimo Y lo vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!